Ahora soy yo, el que te viene a cantar, ahora soy yo, el que te va a improvisar. Si le damos ahí para ahorita, vamos a cobertar a esa gente también. Ya, a poner bueno aquello ahí. Tromboranga es una reunión de varios músicos de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Perú. Tromboranga nació así, de buscar ese clima otra vez del barrio y un sonido un poco más de calle. Que hablara más de las cosas que vive uno todos los días, la gente que uno conoce, los lugares donde ha estado, la experiencia que ha tenido. Oye mami, si tú me lo estás pidiendo a grito, yo no te lo voy a ligar. Tú te vienes conmigo, conmigo te quedarás. Tromboranga es una banda tratando de no rescatar, no hay nada que rescatar, pero sí de evocar la salsa vieja escuela con la que uno creció. Salsa old school, donde los trombones llevan la pauta del sonido. Y las trompas. Bueno, yo soy Diego Ramón Coppinger Palacio. Diego Coppinger es un honor trabajar con él porque él representa lo más clásico del son, de donde viene la salsa. Un cantante loco que le gusta ver a la gente huarachate. No, porque canto desde que nací. Lo que pasa es que era muy tímido y me daba vergüenza cantar delante de la gente y eso. Había algunos grupos que querían bonitillos. Están mirando que yo estoy feo cantidad. Están mirando que yo estoy feo cantidad. Entré en la gran escuela, la gran escuela que es Tropicana. Estuve siete años ahí en Tropicana. Me encontré con otro loco que se llama Joaquín Arteaga. Intentamos recuperar un poco esa sonoridad que había en los sesenta, en los setenta. Fuimos al estudio a grabar, ataca y dale. No estuvimos pensando mucho en los arreglos. Hicimos lo que nos salió del corazón. A Diego tú le dices una palabra y te escribe una biblia entera de pregones. ¡Vaya! ¡Tromboranga en la calle! Rey Ramos es un malandro. ¿Qué más hay que decir? No hay más que decir más nada. ¿Qué pasó? ¿Ya está lista la moto? Un excelente músico, es excelente guitarrista, muy buen compositor y muy buen arreglista. De reencuentro y también de reconciliación mía con la salsa porque yo estuve muchos años sin cantar. Dicen que tú fuiste ese primer error y que fue el que aquí todo empezó. Pero yo te traigo la lunicia, respeto y humildad se le olvidó. Ese encuentro con Joaco fue lo que me permitió, fue el vehículo que me permitió restablecerme. Le gusta mucho desde la música clásica, le gusta el funk, le gusta la salsa, le gusta el ska, le gusta el reggae, le gusta el rock. Es un trombonista bastante versátil. Saludo, straight from London, Mister Tom Jansen. Albert, el Albert, trombonista catalán. Como dicen aquí en Barcelona, es un trombonista de muy buen rollo. En el piano, en Bucaramanga, el señor Rafael Madagascar. En el bajo, desde Cali, Colombia, tenemos a Felipe Varela. El bongocero, Cristian Cossanatán, de Perú. Las tumbadoras tenemos al señor Carlos Reyes, alias Compota. Humildad es un tema que yo escribí ya hace un tiempo. Siempre hay alguien que se cree que es el primero en hacer las cosas, que se cree que es el que lo inventó todo. No puedes decir que llegue no, porque yo inventé el guaguancó, yo inventé la rumba y yo soy el que toco aquí mejor rumba. Lo importante de la salsa es que uno la pase bien, no importa. Si tú puedes tocar rápido, hacer unas escalas que nadie puede. Lo importante es expresarte y gozar. Y eso es tanto para el bailador, para el que solo escucha salsa. Nosotros estamos buscando disfrutar con la música que hacemos y disfrutar con la gente que venga con nosotros a escucharnos. Cada jueves, cada viernes, cuando nos jubilábamos de clase, nos escapábamos de las clases. Y el negro Eligio siempre estaba sentado en la esquina. El bicho es perchaíto, iba en la vaina aquel tipo y vivía en la calle. Y vivía siempre, pues, de lo que la gente le daba. Y como nos veía con los instrumentos y las cosas y tal, de, ¿qué pasó? Mira, vamos a hacer una rumbita, no sé qué tal. Y de ahí es que sale la canción, ¿no? Que se ha versionado mucho. Bueno, yo hice un arreglito humildemente dentro de mis capacidades. Creo que perdí la idea. Simplemente hay que hacer las cosas bien y eso es lo que ocurre en Tromboranga. Todo se hace con amor, con tremendo deseo. Y tratando siempre de complacer al bailador. Bueno, ahí en Venezuela, la mujer le dice al hombre, no, 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 es que él es un amigo y tal, no sé qué. Pero es obvio que le están echando los perros. Uno dice allá... Amigo el ratón del queso, que ahora con pico chino, ¿qué es eso? Amigo el ratón del queso, mami, que yo en la sopa no quiero hueso. Amigo el ratón del queso, que ahora con pico chino, ¿qué es eso? Amigo el ratón del queso, mami, que yo en la sopa no quiero hueso. Joaquín Alcatiaga tiene la gran virtud de que no se le ha terminado de caer el cabello con todo el estrés que le ha llevado a armar este proyecto. Tumba Puchunga. Originalmente era para Tromboranga, pero lo grabamos con Bloque 53. Puchunga, chunda la que tumba y vea. Puchunga, chunda la que tumba y va. Puchunga es como decir, mi mamita rica, mi cosita sabrosa, mi querida. Y también puedes decir, mira, a Puchunga te aquí conmigo es como, abrázame, acaríciame, hazme cositas. Enviarle un saludo a todos los panas esos de allá de Colón, que es el que se ha llevado a la ciudad de Colón, que es el que se ha llevado a la ciudad de Colón, que es el que se ha llevado a la ciudad de Colón. De Colombia, de Venezuela, de New York, todos los pueblos que hemos ido aquí en España, que toda esa gente nos sigue por Facebook. Todos nuestros fans, para todos un cordial saludo, salud y suerte. Pero no sean ratas, nos cuesta mucho trabajo, compren el disquito, por favor. Los que andan por allá lejos, tirennos la soga y álennos para allá y tendrán ahí a Tromboranga. Música Música Dale, vara, dale, vara Eso Y esta familia, creada para hacerlos bailar, hacerlos disfrutar de buena música. Así que los esperamos. Ahí estamos, los esperamos. ¡Caminan! Bueno, señores pasajeros, Tromboranga es una banda que no enriquece ni empobrecen a Naiden. Y estamos aquí, prestandole un poco de su atención, robándole un poco de su estima. Para entonces decirle con humildad y respeto que esta música es top para todos ustedes. Vamos a tocar aquí las... vamos a tocar las cartas, chías. Quieras. Vamos a comer una empanacha y pichipi con guampoles. Y esperamos vernos pronto. ¡Suscríbete!